Bueno, ahora sí vamos a lavarlo nuestro pollito bien lavadito, pues, a todo enzovadito, bien limpiecito. Hay que estar ahora, porque hoy día me antojaba hacer pollo a la brasa y ya están cerrados los pollerías. Entonces, vamos a hacernos en casa un pollito como los mexicanos, algo así. Bien lavadito, todo adentrito, hay que sacarle todas las grasitas y hasta una sola bien lavadito para poder sazonarlo. Vamos a sazonarlo con salsito, primero vamos a pasarlo por encima, salsito, por adentrito, todo, hay que ponerlo, salsito, pues, con ganas, con ánimo, muchachos, hay que hacer. Para que de entre el sazoncito hay que hincarlo así. Bueno, vamos a echarle el ajos, el ajos es muy importante para toda comida, con el ajos sale delicioso, cualquier comida, cualquier adrecito, adrezo que se puede hacer. Bueno, vamos a echarle ahora pimienta y comino, ya que ya viene en sobrecito, pues, ese que viene en sobrecito, listo para ociosos pajillas, eso, pues, rápido, nomás. Y ahora sí vamos a pasarlo a todo lado para que le dé un saborcito delicioso, pues. Pero de esta manera tú puedes sazonarle a tu gusto, a como te gusta, a tu manera, puedes sazonarlo. Ahora vamos a echarle mostaza. Y la mostaza le da gusto a los pollos. Ahora sí, una vez que está sazonado, vamos a necesitar nuestra cocina último modelo. Esa es la cocina, pues, casero, como le hicimos, ¿no? Esta cocina es, este, para la guerra, para todo. Ahora le vamos a echar un ron. Y en el sitio hay que tanquear el ron y lo prendemos. Parece que no está prendiendo, pero sí ha prendido esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Está quemando, ahí está quemando. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a ver si hay fuego. No, miren, acá tenemos papel. Lo vamos a poner. Y arroz. Ese quiere decir que hay fuego, hay calor ahí, ¿ve? Ahora sí lo podemos ver. Y hay calor. Bueno, acá tiene un horno que quiera, pues, ¿no? Algunos lo conocen. Utilizábamos con electricidad. Pero, como ya estaba mal logrado, lo lavé. Y lo vamos a echar arenilla. Y lo vamos a poner, ¿para qué? Para que no se quema nuestro horno, pues. Porque va a haber fuego de abajo. Ya, una vez que la arenilla está listo, ya nos le hemos puesto una capa. Y va calentando ya. Pero, mientras tanto, vamos a ponerlo papel aluminio. ¿Esto para qué es? El jugo del pollo, para que no chorrea y no se quema. No huele a quemado, pe. Porque la arenilla va a funcionar como si fuera una piedra caliente. Así. Nada más. Ahora sí, le vamos a poner una latita de leche. Que en la mañana acabo de tomar lechicito. Ya, pues. Ahora va a servir. Para hacerle sentar pollo. Ahora sí, vamos a ponerle el pollo así. Esta man se va a sentar para que se pueda cocinar. Ahora, pollito, siéntate, pollito. Porque acá, ese es tu palacio, para que tú te sientas. Bonito, pero siéntate. Bueno, para que no se quema su patita, vamos a poner el tenedorcito. No tenemos otra cosa. Hay que adecuarnos a la cocina. Con lo que tenemos. Ya, pero como te vuelvo a decir. Puedes sazonarlo con tu ají lima, ají especial. Con tu ají, o sea, a tu manera ya. Ahora sí, lo vamos a tapar. Así. Después esperar a que se cocine. Ya está ya. Mira como el calor inmediatamente comienza a sudar adentro. ¿Ve? Ya, eso quiere decir que está cocinando. Alguna vez este hornito ha servido para hacer queques, pollitos. Pero esta vez me va a seguir serviendo. Ahí está, mira. Vamos a observar cómo está cocinándose. Ahí está, ve. Cómo está hirviendo, mira. Observamos. Eso quiere decir que sí se va a cocinar nuestro pollito. Y vamos a ver cómo nos va a salir. Ahí está el fuego. Fuego lento. Ahí está el jugo también. Mira, ve. ¿No les dije? Ay, eso quiere estar cocinándose. Mira, ve. Cómo está cocinándose. Mira el juguito también abajo, ve. Ve. Para eso se pone el papel aluminio. ¿Ves? Nada más ahora sí taparlo. Esperar un poco más. Ya está. Quédate en casa. Estás quedando en casa. Pero yo te estoy enseñando cómo cocinar dentro de una casita nomás. Tranquilito. Ya que no hay pollerías abiertos. Acá estamos cocinando. Ahí está. Y nos vamos con los saluditos. Alfredo ZV. Gian Belila. Rodrigo T. Pepe Luis Macho Alfa. Alex Asensio. Gian Carlos Ulivares. Eric Alberto Durán. Cristian Flores. María Mercedes Eman. Ellos fueron el comentario que tuvo más likes. Así que sigue comentando y consigue tu like. Entonces, tus saludos vienen. Mientras tanto, vamos a ver cómo están. Es pucha y agasta. Pero también hay más saluditos. A ver. Con los saluditos. Para el amigo Daniel Lee. Desde Arquipa. John Lopaka. Alias El Viñete. Desde Puno. Dice Israel Zambrano. Y esos fueron los saludos, pues, para todos mis amigos. Y a nuestro pollo también ya está. Ahora sí. Pero. Poquito más. Más doradito me gusta. O también pueden. Ya. Usted. Depende de ustedes. Ya no. De repente estás con hambre. Ya vamos a comer. Creo que nuestro pollo a la brasa. Ya que estamos extrañando el pollo a la brasa. ¿Cuántos días ya nos vamos? Ya no vamos. Como dice. Ocho días. Ahora sí. Mira el vapor. ¿Cómo está? ¿Ves? El calor. El vapor. Uy, uy, uy. Fueguito. Todo adornado. Ahí está. Esto me hace recordar cuando tú has visto los restaurantes. No es que te sirven con fuego. Así. Carapas. Qué delicioso. Ahí está nuestro pollo a la brasa. Creo que hemos hecho al estilo de Aquiles. Es fácil, sencillo. Puedes hacerlo con tu cocina. Ya que no hay carbón. Ahorita. Para ir a comprar carbón. No hay. Para ir a traer leña. Ni no puedes pues. Ya está nuestro pollo. En esta cuarentena te puedes hacer tu pollo a la brasa. Tranquilamente. Como Aquiles lo hace. Así puedes hacer. Yo también estoy pasando así. Ahí está. Haciendo mis antojos. Estoy haciendo. Bueno. Ahorita el pollo en el mercado. Está cómodo. No me vayan a decir. No está caro. Está cómodo. El pollo está cómodo. Entonces yo me traje. Me hice mi almuerzo. Mi cena. Ya está ya. Hasta para mi desayuno me va a sobrar. Porque hay que comer poco. Ahí está mi papita. Me he freído. Mi papa que he cosechado. Ya está. Ahí está mi papa que he cosechado. Que he cargado de la chacra. Allá tengo ya. Ahora sí vamos a partirlo como en las pollerías. Creo que así lo parten en pollería. Es que falta esa tijera que tienen en la pollería. Eso falta para cortarlo. Ahí está la cocción. Ya se ha cocinado. ¿Por qué no se va a cocinar el pollo? Facilito. ¿Por qué no se va a cocinar el pollo? ¿Por qué no se va a cocinar el pollo? ¿Por qué no se va a cocinar el pollo? Fácil y sencillito. Fácil y sencillito. Ya lo puedes. Como te vuelvo a decir. Sazónalo a tu manera. Más rico. Ahora sí, de un día para otro. Mejor todavía. Ahora sí. A disfrutarse. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!